¡Ah ah ah ah, ah 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 quick!! ¡Ley comme! ¡Ah ah ah ah! Muy bien bien, eso es, así, si te ves trabajando bien, trabajas bien, y si no lo intentas, nunca lograrás nada, y si fracasas, no te sale bien, no es fracasar, es un triunfo, has ido hacia adelante, has hecho algo, lo peor es no hacer nada, pero hacer una cosa, intentarlo, y aunque fracases, es positivo, es parte de tu aprendizaje. El hecho de que estés aquí trabajando tan bien como trabajas, me da como se dice, un motivo para estar vivo, porque creo que las personas mueren a veces cuando ya no quieren vivir, yo creo que si haces las cosas correctamente, tú llegarás al destino correcto, el ejemplo más claro del progreso, es cuando te conquistas a ti mismo, perdemos y perdemos hasta que decimos, sabes que rayos estoy haciendo aquí, no tengo razones para continuar, pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar, y voy a estar vivo, y te observaré ser bueno, y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase, porque si lo puedes lograr. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!